¡Muy buenas mis amores! Bienvenidos un martes más a Contracorriente. Ya sabéis que es nuestro ratito semanal. Se ha acabado el verano, no sé si sois conscientes de la vuelta a la realidad, a la rutina. A mí me ha vuelto a cambiar la vida un poco radicalmente. Cuando estéis viendo este vídeo ya habré cerrado el tela. Mi primer negocio junto con mi hermana, el primer verano, la primera temporada, ha sido el verano más rápido de mi vida. O sea, un abrir y cerrar de ojos. Esta semana el equipo de Emptimat me ha propuesto grabar un vídeo enfrentándome, o sea, meter mi nombre en Google y a ver qué es lo que sale. ¿He buscado ya? No, o sea, voy a buscarlo tal cual ahora mismo porque no me gusta que las cosas estén preparadas. Creo que esto es un videoblog o como lo queráis llamar, donde al final es la realidad de una persona. ¡Suscríbete!